Atemorizado y ampliamente preocupado, se mostró para Noticias TV Norte el alcalde del municipio de La Playa de Belén en momentos posteriores al atentado contra su vida. Y es que sobre las tres de la tarde de este jueves fue atacado el vehículo donde se movilizaba cuando transitaba por el sector conocido como La Virgen, en la vía que de esta población conduce al municipio de Ábrego, donde el mandatario tendría una reunión donde se trataría la alerta 024, que hace referencia al conflicto armado que se vive en esta región de Norte de Santander. Inicialmente vimos tres sujetos sobre la vía, desenfundaron sus armas y ahí pues usted sabe que uno pierde como la noción de todo. Fueron momentos muy difíciles de pánico donde impactaron también las llantas del vehículo y gracias a la pericia del conductor pudimos hoy salir ilesos de ese atentado. En el vehículo se movilizaba con su escolta, también con el secretario de Gobierno Eduardo Claro y por supuesto el conductor, que en este caso fue quien llevó la peor parte. En estos momentos pues él se encuentra en el hospital de Miro Quintero Cañizares recibiendo atención médica y seguimos orando por su salud. Afortunadamente nosotros pues salimos ilesos pero fue un atentado donde se pretendía pues acabar con la vida de quienes íbamos en este vehículo. Ya interpuso la denuncia respectiva ante las autoridades y el proceso investigativo se mantiene abierto hasta tanto no se decaptura a los responsables, entendiendo que desde el inicio de su mandato ha venido recibiendo todo tipo de intimidaciones. En este momento pues no tengo claridad de qué tipo de personas pudieron cometer este atentado, absurdo porque la verdad como lo acabo de manifestar nosotros como mandatarios estamos es para velar por el beneficio de las comunidades y en lo poco que nosotros podamos hacer para beneficiar a las comunidades lo debemos hacer. Ahora pues no sabemos cómo vamos a actuar, hay que esperar que las autoridades también hagan lo suyo y darle un parte de tranquilidad a la comunidad de la playa de Belén y decirles que somos un municipio resiliente, somos un municipio de paz y llamar a la cordialidad, llamar al cese de todas estas hostilidades que está viviendo nuestra región. Por ahora no existe un pronunciamiento oficial ni del ejército ni de la policía frente a los hechos ocurridos con el alcalde de la playa de Belén.